Margot para Angelito Pedraza Sabroso Y voy a dedicar ese tema para el cenillo que siempre queda de vino repinche feo El tema que nos dice Margot Margot Óyelo ¿Cómo se llama la canción? Margot, vámonos Palpacheco Peñón de los baños ¿Cómo se llama la canción? Margot, tú que sabes mi secreto El que lleva un puya Y voy a dedicar ese tema para los chicos malos de la paz Jonathan y Giovanni La ponga de corazón El CPT Vámonos Y conocen mi tragedia La tragedia de mi amor Margot Por favor anda y dile Que de mi nunca se olvide Sabroso Que recuerde que fue mía Muchas noches con su vida No chifles, payasito, que más pendejas Pal, payasito, capullo, San Juan, Dora, Gómez y las siete Pedro Conga de corazón La roma de su alivio Toda la familia Cabrera Échale ese niño Que de mi nunca se olvide Que ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Ahora ese piano Yo lo sé piano Para Matanzas, Cuba Hijos de la calle Pedro Conga de corazón Vamos a mandar un saludo para la Huesos Sabroso Ese cachorro Ese piano para el Yogo Y la banda Carbonera Con la familia Sánchez El Yogo Es el piano para la familia Al Fiver Vamos Sabroso ¿Cómo se llama la canción? Marco Por favor anda y dile Que de mi nunca se olvide Que recuerde que fue mía Hazle caso a mi novia Ah no porque si no con mi esposa Que aún con el cargo de sus besos Que sos machichona ¿Qué? El aroma de su aliento Sabroso Hazle caso a mi vieja la gorda ¿Qué? Para la familia Rojas José Luis Donde quiera que se